Rosa María Rosa María Si tú me quisiera Que felicidad Rosa María Rosa María Si tú me quisiera Que felicidad Lelelele 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 Lelele Lelele Un ее Rosa María, Rosa María, yo no quisiera que conmigo se viva. Rosa María, Rosa María, yo no quisiera que conmigo se viva. Tengo celulón de las flores, del espelho que te envía. Tengo celulón de las flores, del espelho que te envía y de la vida que te envía. Rosa María, Rosa María, yo no quisiera que conmigo se viva. Rosa María, Rosa María, yo no quisiera que conmigo se viva. Rosa María, Rosa María, de laidad. Rosa María, Rosa María, da laidad. Tío, tío, tío... ¡Gien alegría! y me decisa y finura en el andal hasta que ni sabonita y distinta a la donna y no se no como te van a ver que los perros que terminan de repente corta indefina y me la llena de vida y me la llena de vida Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que é 360 Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras queіс 360 Rosa María, Rosa María, si tú le quisieras, te felicitaré Rosa María, Rosa María, si tú le quisieras, te felicitaré Rosa María, si tú le quisieras, te felicitaré